En su conferencia matutina de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descalificó el estudio de una universidad que señala que hay toda una campaña orquestada para atacar a los detractores del gobierno. Así lo expresó el mandatario. No existe eso. Nosotros no tenemos bots. Ese es el tema, o uno de los temas con el conservadurismo. ¿Saben cuál es la verdadera doctrina de los conservadores? La hipocresía. Incluso fue más allá y dijo que no cree en la imparcialidad de las distintas organizaciones. Fuera máscaras. Nada de que soy independiente, soy objetivo, soy profesional, no tengo partido, no represento a nadie, no. Además, es mejor decir, yo tengo esta postura y nosotros ejercer nuestros derechos de réplica. Con respecto al nombramiento del Senado, de Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte, lo celebró y aseguró que no hay conflicto de interés al ser esposa de Riobó. Me da mucho gusto que el Senado la haya elegido para ocupar ese cargo honroso, ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una mujer con preparación, con méritos, egresada de la UNAM. No, tiene ningún cargo aquí y sí me ha ayudado mucho y él es un ingeniero también con mucha capacidad profesional, es de los mejores estructuristas del país, independientemente si gusta o no gusta, si cae bien o no cae bien. Yo lo conozco porque fue el que hizo el proyecto para los segundos pisos. Con relación al desencuentro sobre la refinería de Dos Bocas y los pronunciamientos del subsecretario de Hacienda, aseguró que se trató de un malentendido y que ya estaban los recursos dispuestos y que la refinería sigue en marcha. Y está en el presupuesto de este año, 50 mil millones de pesos están presupuestados con ese propósito. Quedamos que en tres años la vamos a terminar para utilizar todo el petróleo que se produce en la sonda de Campeche y en los campos petroleros de tierra de Tabasco, de Veracruz y refinar ese petróleo en Dos Bocas. Por último, con respecto al tema económico, aseguró que sigue siendo muy optimista y que se irá creciendo cada vez más en su sexenio hasta llegar al famoso 4%. Está creciendo la economía poco y va a ir creciendo cada vez más y el promedio es 4% como meta en el sexenio, lo que significa que vamos a crecer cada vez más. No es una meta inalcanzable.